Un llamado enfático a los senadores a que esto se resuelva durante el mes de enero. Diputado Boric, usted sabe perfectamente que el proyecto del indulto para que les quemaron Chile estaba listo para ser votado entre la primera y la segunda vuelta. ¿Y qué hicieron ustedes? Simplemente lo sacaron de la tabla. ¿Por qué? Porque sabían que eso podía poner en riesgo la votación que usted sacó en segunda vuelta. Usted mismo se disfrazó de una persona que le importaba el orden público, nunca se refirió a los indultos y no se atrevió a pedir que se vote justamente este proyecto de ley para los indultos. ¿Por qué? Porque no le convenía. Ahora que ya ganó, le da lo mismo sacarse la careta y decirle a todo Chile y a los senadores que votemos a favor del indulto. Yo le digo fuerte y claro, no voy a votar a favor del indulto y voy a hacer lo imposible para que respetemos la independencia de los poderes en Chile, que es un elemento central de nuestra democracia. ¡Gracias!